Más que nada tratar de atraer las posiciones entre China y Estados Unidos, cosa que a Macri probablemente le falta bastante, pero no porque Macri pudiera de otra manera hacerlo. Estamos hablando de una crisis muy fuerte en las relaciones de poder globales y por eso desde G20 no va a pasar nada, no va a salir nada. Agradecen ellos si sale una declaración, si logran que Trump ponga la firma de una declaración final, como fue a Hamburgo el año pasado. Algo muy pequeñito lo van a anunciar como un gran triunfo porque tienen que mostrar que pasa algo y que Argentina gastó 200 millones de dólares con algún objetivo, pero nosotros sabemos que no va a pasar nada concretamente y podemos decir realmente que este G20 va a ser un nuevo fracaso. Va a quedar muchísimo equipamiento nuevo, muchísimo. Balas de goma, chalecos, cascos, gases, lacrimógenos, o sea, hay un listado gigante de productos que ha comprado el Estado argentino para reforzar las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y los policías y que todo eso, si no pasa nada durante el G20, todo eso queda en la Argentina, lo cual marca un escenario de posible represión del movimiento social para el año que viene. El G20 está promoviendo constantemente políticas económicas, políticas financieras que lo que tienden es a restringir cualquier uso público de los recursos de los Estados. Están promoviendo una cantidad de decisiones que tienen que tomar los Estados y que en realidad cuando los vemos tiene un impacto directo sobre, por ejemplo, el uso de la semilla para los campesinos, el acceso a los medicamentos. Tenemos grupos que estudian cada uno de estos puntos, los impactos sobre la vida de las mujeres en términos de que la liberalización comercial que el G20 pregona tiene un impacto directo sobre la feminización de los puestos de trabajo más precarios y vulnerables que recaen sobre las mujeres y encima muchas veces en su calidad de inmigrantes. Es decir, que hay un impacto muy fuerte en toda la vida de las personas. Son decisiones o alineamientos que se toman en el marco de estos foros globales y que tienen un impacto directo en nuestro acceso cotidiano al alimento, a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo.